Se lo han robado en alquiler y en remozamientos. Y no hay medicinas. Algo que les queremos recordar es que ya vamos a presentar la próxima semana la iniciativa de sacar la chatarra de todos los hospitales, de todo lo que nos sirve. Porque causa muchas enfermedades. Es un poco de contaminación, entonces ojalá. ¿Cómo está? Mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde está Lidia? Buenas tardes. ¿El director dónde está? ¿El director dónde está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quieren ver la cocina? Dicen. Sí. ¿Cuándo bajemos? Porque así que no se nos va el director. No, él no se va. ¿No se va? No. Sí, manguitos. No, manguitos. Ya es época. Manguitos que es época. Bueno, vamos a buscar al director. Vamos a buscar al director para que nos comente por qué gastamos seis millones en remodelaciones y treinta y dos millones en arrendamientos. No, si los doctores dicen que no vienen, eso dicen. A ver, presidente. Buenas tardes, con reviso. ¿Cómo estás? Eso no vamos a ver. Pero, ¿qué pasa en ellos? ¿Qué pasa en ellos? Sí, qué pasa en ellos. Sí, qué pasa en ellos. Jorge Ramos. Jorge Ramos. Jorge Ramos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Mucho gusto. Bueno, señor director. Soy la diputada de Beli Morataya. Mucho gusto. De nuevo los saludo. Estamos acá, como usted ha visto, con el presidente del Congreso, diputado por Cutiapa, diputado Marlin Cepeda, del Partido Todos, la diputada Karina Paz. Sí, ya se dio cuenta que lo estamos transmitiendo en vivo. Le voy a poner unos micrófonos, si no le incomoda. Para más. Si quiere, se los damos acá. ¿Quiere que los coloque acá? Con mucho gusto. Le ofrezco una disculpa por... No hay problema. Lejos. De esta manera, pero... Hacen corto. Estamos viniendo a Fiscalistán. Yo soy presidente de la Comisión de Salud, pero esta vez vengo a título personal como diputada, pero los dos diputados integran la Comisión de Salud, igual, para que ustedes lo sepan. Y en este recorrido que estamos haciendo, de todos los hospitales del país, denunciando las anomalías que hemos encontrado, sobre todo porque una de las principales preocupaciones de la población es su salud. Y tenemos un sistema público que ya no les sabe responder. Y en este hospital hemos venido por dos objetivos. Y tal vez usted nos pueda ir aclarando. Se han gastado de los 103 millones de quetzales que tienen de presupuesto, un exceso en arrendamiento de equipo. 32 millones de quetzales, básicamente, en arrendar equipo. No sabemos si el equipo está en su totalidad. Traemos acá una lista, por ejemplo, en 2023, para poner un ejemplo de lo que estamos hablando. Un ejemplo, 197 adjudicaciones por 15 millones de quetzales, 364 mil en arrendamientos de monitores de signos vitales, ultrasonido, ventiladores mecánicos, incubadoras, arcos C, bombas de infusión, rayos X, máquinas de anestesia, bombas de aspiración, incluso hasta las camas. Las camas están en arrendamiento. Las camas. Ha impactado mucho que las camas las tengan en arrendamiento, doctor, 10 camas que a la población con el pago de sus impuestos le cuestan 8 mil 999 quetzales al mes. Diputada, tú tenías las imágenes de la cotización de las camas. No sé por dónde se nos quedaron. ¿Dónde habrán quedado los precios de las camas? ¿Alguien le quedó esa? Ahorita está ahí. Aquí está. No. Eso otro documento. Porque estas camas, nosotros las cotizamos y la más barata cuesta 7 mil quetzales. Y la más cara cuesta de exceso de 25 mil quetzales, porque incluso aquí traemos hasta las imágenes de cuánto cuesta cada una, doctor, si se compra. Sí, fíjense que en las camas hay diversas cantidades de camas, ¿verdad? Las que nosotros estábamos arrendando son camas de intensivo, especiales para cuidados intensivos que tienen diversas características diferentes de las camas normales. Actualmente ya no estamos arrendando las camas. ¿A partir de cuándo, doctor? Aproximadamente creo que en febrero. ¿Cuándo vino? De febrero. Cuando se vino ya no estaban arrendadas. Ok, pero vamos a decir que febrero fue ayer. Sí, prácticamente. Febrero fue ayer, doctor. Vamos a ponerlo de esa manera. Porque qué bueno que ahora le entró la sensatez para no seguir arrendando camas tan caras, porque casi 9 mil quetzales al mes por una cama que se puede comprar, porque usted sabe que se puede comprar y es bien fácil. Usted le solicita al ministro de salud a través de un oficio, el ministro de salud hace lo propio con el ministro de finanzas y esos recursos de arrendamiento pasan a compras para productos que sí vale la pena comprar. Sabemos que hay equipo que es mejor rentarlo, pero tampoco con sobrevaloración. Pero rentar, doctor, desde el 2022 mínimo que tenemos aquí hasta febrero de 2024, 10 camas por casi 9 mil quetzales al mes. Fíjese que el inconveniente que tenemos en los procesos de compra es que en el grupo 300 generalmente no dan recurso. El año pasado no nos dieron recurso en el grupo 300. Pero es el cambio que hay que hacer, doctor. Sí. Le acabo de decir yo lo mismo. Sí. No le dan recurso porque ¿sabe para qué sí le dieron recurso? ¿Sabe para qué sí le dieron recurso a este hospital? Para más arrendamiento. Para más arrendamiento. O sea que este hospital hizo gestiones no para que le pasaran estos dineros de compras, de arrendamiento a compras, sino para que le dieran más dinero para arrendamiento. Entonces no me venga con la excusa, doctor, de que en el grupo 300, porque eso me lo dicen en San Juan de Dios y me dicen dónde voy. Esa es la salida más fácil. Aquí la voluntad política o la voluntad personal de un funcionario es, a ver, seamos más humanos. ¿Por qué no vamos a utilizar el recurso público de la salud en otros aspectos, en otros rubros, como las medicinas, como equipar bien, como la compra? No que es bien fácil decir, denme más dinero para arrendamiento y le voy a decir que aquí tiene usted sus privilegiados, mire. Le voy a decir sus proveedores estrellas. No sé qué tipo de personas son, por eso no las voy a mencionar, porque pues también temo por mi vida, ¿verdad? Pero usted que las conoce muy bien, mire, uno, dos, tres, cuatro personas favorecidas nada más con sus arrendamientos. Todo el equipo lo tiene repartido en compras directas a esos que no sé si son sus cuates. Fíjese que usted podrá ver ahí, incluso si constata, me podrá decir que todos, sí es cierto, están arrendándose. Tengo acá reportes de producción porque a mí me gusta ver que realmente los equipos que están arrendados sean productivos, tengan productividad real y estén todos. Pueden constatar donde están las incubadoras que están ahí, que no sirven, hay unas, si ustedes se fijaron, tienen número de inventario. Todo lo que tienen número de inventario son de acá. Lo que no tenga número de inventario sí es arrendado. Nosotros tenemos... O sea, usted va a justificar el arrendamiento, doctor, nueve mil quetzales al mes por una cama que usted puede comprar. No, yo le voy a justificar el arrendamiento con productividad. No. Con la productividad de los pacientes. Basémonos en los hechos. Sí, eso está con hecho. Estamos productivos, pues. Usted es productivo, yo soy productivo. Yo le puedo comentar, usted puede revisar en el sistema, todo el año pasado no se pagó arrendamientos. Esos arrendamientos están en deuda. ¿En camas sí? ¿Aquí están? ¿En camas sí? ¿Hay deuda de arrastre? ¿Hay deuda de camas? Todo eso está en deuda. Bueno, y el de rayos X, si usted sabe que un equipo de rayos X portátil cuesta medio millón de quetzales aproximadamente, quetzales más, quetzales menos, que nos cueste un millón, pues ya, sobrevalorá. ¿No le parece que es mejor comprar el equipo de rayos X portátil en lugar de estar pagando al mes 89 mil quetzales? Nosotros mandamos en marzo una proyección estimada al ministerio sobre las compras que necesitamos hacer, esperando en que ahora el ministerio nos pueda apoyar para poder gestionar nosotros. ¿Y esta nota no la mandó el año pasado? Fíjese que nosotros el año pasado no la mandamos porque sí mandamos proyecciones, pero como todas las proyecciones tienen que estar en el POA. ¿Y el año antepasado, en el 2022? Porque esto no es de ahorita, esto no es del año pasado, esto también es de años anteriores. Los intensivos... Ajá, el POA lo hace usted, por eso le estoy hablando. Exacto. ¿El año 2022 por qué no lo hizo? Están incluidos en el POA. Pero no tuvo la voluntad en 2022, en 2023, no, no se le ocurrió. Sí, claro que sí. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Dónde está? Podemos darle, incluso le puedo mostrar y como le digo... Pues no, pero no me ha respondido, doctor. ¿Por qué hasta ahorita en marzo se le ocurrió hacer esto? No, ahorita en marzo, porque ahorita en marzo esto es del ejercicio fiscal actual. ¿Y de 2022? También tenemos nosotros donde pedimos, mire, nosotros, incluso el año pasado vino una comisión del ministerio a ver y revisaron todo, que todo estuviera, porque nosotros hicimos las proyecciones, solicitamos presupuesto, pedimos para ampliación presupuestaria y en el año pasado, a eso de julio, se nos aprobó por parte de dirección de gestión hospitalaria. ¿Pero sabe para qué le aprobaron nada más, director? ¿Para arrendamiento? Yo tengo los documentos donde le puedo enseñar. ¿Arrendamiento tienes más? Y nos aprobaron 50 millones. De esos 50 millones estuvimos esperando, pero no los obtuvimos, no los recibimos. Mire, ok, ya tenemos las camas que ya nos dio su explicación, tenemos el rayos X que ya nos dio la explicación, pero aquí hay muchísimos más arrendamientos. Son 32 millones de quetzales de 2022 a la fecha. Si usted gusta, yo le puedo dar una copia de la productividad que tengo de los arrendamientos. Sí, y la productividad del dinero, también me gustaría que usted diera alguna rendición de cuentas. Yo se la puedo dar. Porque aquí hay 20 adjudicaciones para arrendamiento de monitores de signos vitales y ventiladores mecánicos por un total de 1.629.000 quetzales. Pero el doctor habla de productividad, excepto que yo no entiendo el concepto de productividad que el doctor maneja con el que yo y la población cuando viene aquí a la consulta externa, pues mirará todos los días. A una empresa de estos monitores de signos vitales y ventiladores mecánicos, a una empresa usted le paga, por eso mismo, 10.950 quetzales al mes. Por ese otro mismo servicio le paga a otra empresa 4.500 quetzales al mes. Y por una tercera empresa ni siquiera se especifica el precio de lo que se paga. Tres empresas con tres distintos precios. Hay unos monitores de signos vitales, creo que ustedes pudieron verlos en la consulta externa. El monitor de signos vitales tiene su cuento para tomar temperatura, tiene para peso, para talla, tiene para toma de presión. Esos son monitores que están en el... Y no les serviría mejor comprarlos, nosotros hemos hecho cotizaciones de monitores de signos vitales, lo hicimos en Chimaltenango cuando descubrí aquella compra de 68 millones de quetzales donde estaban los sillones para masajes, recuerdan. Allí, doctor, cotizamos, el más barato costaba 6.000, el más caro costaba 11.000. Y usted a una sola empresa al mes le paga por monitor 10.950 quetzales en barrenamiento. Eso le llama productividad. Mire, los eventos se suben en el portal de Guatecompras. Y solo los mismos cuatro ganan. Pero es que usted puede ver ahí el estado del historial de oferentes. Y ahí no le puedo decir yo de que esté buscando solo que gane el mismo. Sí, pero casualmente, solo porque de verdad no quiero decir los nombres, se repiten los mismos proveedores. Y no lo digo no por que tenga algún compromiso con estas empresas, lo digo por miedo. Porque ahora las empresas me están contraatacando a mí. No, pero con gusto hay... Pero miren, las mismitas empresas. Aquí está el cuadro. Si aparecen más proveedores y contienen a un mejor mejor... Qué casualidad que ese esquema se repite, ese esquema se repite. Mire, siempre los mismos tres. Pero ahí eso, yo no puedo, pero yo no puedo disponer en ese aspecto. Le voy a decir la productividad del doctor Ramos. Miren, la productividad del doctor Ramos. Aquí ven ustedes este cuadro. Una, dos, tres, cuatro empresas. Dos mil veintidós. Miren qué suertudos estos proveedores que solo los mismitos ganan. Los mismitos nombres están aquí en dos mil veintitrés. Uno, dos, tres, cuatro. Los mismitos nombres. Miren la productividad. Dos mil veinticuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Tres años de fiscalización que traemos acá. Los mismitos proveedores. Pero miren, vamos a pasar del arrendamiento, que son treinta y dos millones de quetzales, a los remosamientos. Nos están diciendo, doctor, y a esto también le vamos a llamar productividad probablemente, que resulta que aquí, usted, que es el doctor, por ejemplo, el Ramos Paz, tiene a su hermana. En los remosamientos, que es la que firma y autoriza. ¿Es cierto? No. ¿No trabaja a su hermana aquí? ¿Puede darme pruebas de eso? Yo solamente les doy una pregunta. Mire, cuando yo vine aquí de director. Yo solo les deseaba una pregunta. Cuando yo vine aquí de director, ella desde el 2018 ya estaba trabajando acá. Ah, entonces. Por eso, entonces sería tráfico. Yo vine después de ella. Y ella no ha sido, no ha sido parte en nada de esto. No. Bueno, usted me puede demostrar donde ella esté, pero ¿qué dice ahí lo que está firmado? Remosamiento del área de salud mental. No, pero ¿qué es lo que ella está, lo que se está, sabe qué fue lo, pero ¿sabe qué es eso? Es un dictamen de necesidad, no es lo mismo, es un dictamen de necesidad, el hospital tiene necesidad de remosar, sí, y eso es lo que estamos diciendo ahí. Ahora, al momento de subir y de que se va todo a Dipladi ahora, que antes era Dama. O sea, que ella estaba antes, ¿ella lo trajo a él? No. No lo sé. ¿Por qué? No saben, no saben, no saben, es una pregunta válida. ¿En qué momento podría ser así? Nosotros no estamos haciendo preguntas. Yo, mire, igual, yo vine aquí por mi récord académico. Yo, cuando vine acá. ¿Qué dice ahí? Perdón, sí. Sí, no, no. Para que siga, para que siga. Cuando yo vine acá, cuando estaba la pandemia, yo estaba como epidemiólogo acá. Yo estuve viendo toda la logística, todo lo de epidemiología. Posterior a ello, fue que yo fui nombrado como director. Fui a una entrevista con el doctor Teicito. Y después de eso me nombraron como director. Estudios académicos, tengo que me pueden respaldar del por qué vine yo al puesto. Y, mire, a mí, si se dan cuenta, en lo que más me he enfocado es en buscar la mejora en la calidad de la atención a la gente. Anteriormente no existían intensivos. Los intensivos se pusieron, es cierto, los arrendamientos vinieron, pero vinieron junto con el intensivo. Hay intensivos ahora de adultos, pediátricos y de recién nacidos. Si ustedes ven los intensivos, están salvando vidas. Doctor, ¿y su cuñada, Sofía Gómez, es su cuñada? Sí. ¿Y ella vino antes, después de usted? No, ella acaba de empezar a trabajar. Acaba de empezar. ¿Carmen Quiñones es su prima? No. No. Porque quiero también corroborar que sea cierto esto. Carmen Quiñones no es su prima. No. ¿Qué es físico de la preuda? No es mi prima. ¿Ricardo Hernández, cuñado? No, mi hermana está soltera. ¿Su ex cuñado? Tampoco. Mi hermana, yo solo tengo una hermana. Ok. Y está soltera y no se ha casado nunca. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo? Por ahí hay algo más que, bueno, no importa, ahí vamos a seguir investigando, no se preocupe. Entonces, yo no sé, diputada, cuando usted termine, después me toca. No, ya, diputada, hablemos de los remozamientos. Pues, bueno, aquí vamos a ver si esto es o no es por eficiencia. Estos son datos, números, y el doctor ya nos dijo que él, por su grado académico, lo trajeron para acá. Yo sé que una cosa es ser doctor, otra cosa es ser ingeniero, otra cosa es saber precios. Pero alguien que pueda estudiar para doctor con mucho respeto, también puede hacer cálculos matemáticos sencillos. ¿Verdad? La hermana, bueno, que estuvo antes que él aquí en el hospital, que está bien, pero son dos puestos muy importantes dentro del hospital, dirigidos por dos hermanos. ¿Verdad? Que una firma, la necesidad de remozamiento, no estoy diciendo que no se necesite. También recorrimos las áreas que no están remozadas, sí queremos que se remozen, pero precio de mercado, doctor. Y ahí yo voy a seguir hablando. Porque es una barbaridad lo que ustedes han adjudicado en los contratos de los proveedores y áreas de remozamiento. Ahí dejé unos post-its de estos papelitos por alrededor del hospital. Espero que no los quiten porque así los pacientes que vean se pueden indignar cuánto pagamos. Y vea, doctor, su hermana, hace el levantamiento que sí se necesita. Y al final usted es el director y usted autoriza. ¿Verdad? Porque está el de financiero, el de compras, pero usted es la cabeza de los cristales. Y para que todo esto pase, tiene que llevar el visto bueno y el liderazgo suyo. De seis millones, esto fue en 2022, 2023. De seis millones de remozamiento, vuelvo a repetir, sí era necesario el remozamiento, pero le voy a demostrar que no era necesario el monto que usted adjudicó. La casualidad, ¿verdad? Que todo es abajo de 900 mil. Esos son truquitos que nosotros ya no sabemos. Yo estoy diciendo, sí es legal abajo de 90 mil, pero qué casualidad que en todos es un poquito abajo de 90 mil. No puede ser uno de medio millón, otro de 700, otro de 800, uno de 250. No, siempre un poquitito abajo de 900 mil, justito lo que necesitábamos, ¿verdad? Consulta externa, lo medimos, doctor. Consulta externa es un pedazo pequeño, pequeñito. Ochocientos ochenta y cinco mil quetzales de remozamiento. ¿Quirófano? ¿Cuántos quirófanos hay, doctor? Anteriormente, el remozamiento, habían habilitado dos quirófanos. Dos quirófanos. Entonces, ¿de ahora? Ahora son cinco quirófanos. Son cuatro quirófanos y uno que está en la labor. Ok. En la labor hay un quirófano completo y un quirófano que es para sépticos. ¿Estos los construyó nuevos? Todos eran remozados. No hay nada construido nuevo. Entonces, ¿eran dos o eran cinco? Es que eran todos los quirófanos, pero no funcionaban. ¿Eran cinco, pero solo dos funcionaban? Solo dos estaban funcionando. ¿Dos eran los únicos? Entonces, en cinco quirófanos. Históricamente, solo dos funcionaban. Pero hay que ver. Claro. Esto no es equipamiento. Esto solo es remozamiento. Es que el equipo está arreglado. Así es. O sea, esto no es para llenar de equipo. Esto es para remozar. Cinco quirófanos. Y quisiera saber el metraje. 898 mil quetzales. Sala de espera. 837 mil quetzales. Techos e hidrosanitarios, consulta externa, 896 mil quetzales. Maternidad, 896 mil quetzales. Iluminación y sistema eléctrico, 883 mil quetzales. Y quiero comentarles. ¿Se recuerdan de la noticia que moló un niño por falta de luz eléctrica? ¿Cuándo salió la noticia? ¿En enero de este año? Falleció, falleció, no, falleció ningún quetzales. Esa es falsa y lo puedo comprobar completamente. Qué bueno que es falsa, doctor. Porque me preocuparía que gastando casi un millón se hayan quedado sin luz. Salud mental, 726 mil quetzales para un total de 6 millones 24 mil. Mire lo que usted autorizó. Maternidad para 200 metros cuadrados de azulejo de porcelanato. Cada metro nos salió en 613 quetzales. Precio de mercado, 249. Sobrevalorado, 72 mil quetzales. Solo maternidad. Consulta externa. Y ya pasamos bien. Instalación de azulejo, 470 metros cuadrados. Precio de mercado, 249 quetzales por metro. Usted pagó 666 con 17 centavos. Un sobreprecio de 196 mil quetzales. Eso no es eficiencia, eso es robo. Descarado. A ver, espérame, todavía no he terminado. Iluminación y sistema eléctrico. Flipones 1 por 20 para circuito de iluminación. 288 unidades a 174 quetzales con 46 centavos. Precio de mercado, 54 quetzales. Sobrevalor, 34 mil quetzales. Fundición de contrapiso en área de clínicas de consulta externa. Espesor de 0.08 metros, 510 metros cuadrados. Precio, 245 con 14 centavos. Precio de mercado, 120. Sobrevalor, 63 mil quetzales. Inodoros. Para maternidad. Espero que estén los inodoros. Enlongado de doble descarga. 6 unidades. Precio por valor de cada uno de los inodoros. 2 mil 498 quetzales. Yo le puedo enseñar aquí las cotizaciones de los inodoros. Yo le traje, doctor. Le traje el inodoro. Le traje el inodoro. De doble descarga. De doble descarga. 899 de EPA. ¿Conoce EPA? Sí. Va. ¿Usted mira si le puedo responder ya? Todavía no. No. EPA. 899 quetzales. Y nosotros pagamos 2 mil 498 por cada inodoro. Por cada uno de los inodoros. Aquí le dejo, doctor. Instalación de lavamanos. Cada lavamanos. 5 compramos. 1,792 de cada lavamanos. Esos lavamanos. No sé si vieron que yo les dije, ahí están los baños. El lavamanos más sencillo. Más sencillo. Y si no lo vieron, vamos a pasar todavía a los baños. Es este lavamanos. Este lavamanos. Miren. Este lo hice, esta cotización distribuidora mariscal. El más sencillo. Este lavamanos más sencillo. 396 con 95. Esto lo sacamos de internet. Ahí uno se puede meter a la página y contestar un lavamanos. Pero yo entiendo, ¿verdad? Que me van a decir, ah, pero es que el distribuidor, que no sé qué. Sí, pero ¿cómo vamos a pagar por un lavamanos 1,792? Cuando nos están diciendo que valen menos de 400 quetzales. Es que de verdad, uno no va a pagar 1,300 de instalación. Nadie tuviera lavamanos en su casa, doctor. Nadie tuviera inodoro ni lavamanos. Es que es una barbaridad. Lámpara LED tipo ojo de buey de 9 pulgadas de 18 watts. A ver, los que saben de esto, de iluminación. Estos, estos ven. Estos. Estos son ojo de buey. ¿Saben cuánto pagamos por cada uno de estos ojitos? ¿Cuántos tiene aquí el doctor? ¿698 pagamos por cada ojito? Ocho. Ocho. ¿Y saben cuánto valen estos? En EPA. Estos en EPA valen 99 quetzales. Cada ojito. ¿Cuánto costó? 698 pagamos por cada ojito. Cada de estos. ¿Quieres saber cuánto tiene aquí el doctor? Hay ocho. Vaya, 698. 98 puntos, pero lo compró. Por 9, 6289 quetzales de poquitos de ojo de buey. ¿Y saben cuánto tenía que costar? 891. 891 tenía que costar. Y pagamos más de 6,000 quetzales. La instalación, ¿ustedes creen que vale todo eso? Se cobró por aparte. Ah, la instalación se cobró por aparte. Ah. Una costa es el ojito de buey y aparte la instalación. O sea que sí. Ahí sí, cero eficiencia, doctor. Ahí sí no me van a decir. No sé qué me va. Piense ahorita qué me va a contestar. Porque productividad, cero. Lleva ahorita. Panel LED de 2x2. Ya vieron los otros que les dije, los que más cuadrados. Panel 2x2 de 40 watts. Instalaciones de switch correspondientes. 6 unidades. Pagamos por cada uno. Ya vieron que hice cotización de todo. Hice la cotización. Por eso sé el precio, porque la hice. 1,455 pagó el hospital de Butiapa. Y en el mercado vale 431. Una diferencia casi de mil quetzales de sobrecosto. Ah, si puedes, ahí están los suministros de instalación de panel LED. El sistema de iluminación y sistema eléctrico de todo el hospital, 273 paneles LED de 2x4 de 72 watts. Incluye cambio de switch. Los que saben de este tema, por favor, corroboren mis datos. 273 unidades de panel LED, cada una de ellas, 1,890. Precio de mercado, 575. Sobrecosto, 359 mil quetzales. Pagamos más de medio millón por 273 lámparas LED. Uf. Revise. Y perdonen que me tomen mucho tiempo, pero es que indigna los precios. Miren esto. Pintura epóxica, curva sanitaria en quirófanos. 815 metros cuadrados, porque eso sí tenía la especificación de los metros cuadrados. Pagamos por metro cuadrado, 201. Precio de mercado, 125. Caro fue 150. Pero no 200. Es que aquí en Jutiapa como que es bien caro todo. Los precios aquí en Jutiapa van el doble. Ya me van a decir que hay transporte, que no sé qué. Aquí no hay ferreterías. Aquí no hay herreros, aquí no hay carpinteros, aquí no hay electricistas. No me van a decir que me trajo el electricista desde Guatemala. Hasta de Guatemala no sale así. Las ventanas, púchica, las ventanas más claras del país. Aquí es. En este hospital todo vale carísimo. Miren, miren, vamos a ver. Aplicación pintura anticorrosiva a toda la estructura de la sala de espera. 195 metros cuadrados. 604 quetzales por metro cuadrado. Aplicación de pintura. No es la compra de la pintura. Es la aplicación de la pintura. 604 quetzales por metro cuadrado. Este hospital pagó 118 mil quetzales por la pintura. Costo de mercado, 24 mil. Sobre costo, 93 mil quetzales. Solo de aplicación de pintura. O sea, si aquí no hay medicamentos, porque no quieren. Porque plata sí hay. Puertas de madera, sólida, de dos hojas cada una, maternidad. No sé si vieron de último que puse un post-it de 13 mil quetzales. Las tocamos y todo, ¿verdad? 13 mil quetzales esas puertas. Y compraron seis de 13 mil. Precio de mercado de esa puerta, 4 mil 500. Sobre costo, 55 mil quetzales. Solo en las puertas de maternidad. Solo en maternidad, diputada, no en todo el hospital. Y por eso cuando a mí me dicen, hay que remozar la otra parte del hospital. Sí hay que remozarla, pero yo no quiero que hayan puertas de 13 mil quetzales. Ay, doctor, qué vergüenza. De verdad. No, no hay moneda que usted vaya a decir que si van a 13 mil quetzales esas puertas. Las encías prefabricadas para interior. Puertas prefabricadas para interior. Solo de maternidad se compraron siete. A dos mil doscientos doce quetzales con tres centavos cada puerta. Doctor, esa puerta vale 575 de pollo del lugar. Cualquier lugar. No, no va a decir que, ay Dios, como ellos lo cotizaron caro, yo lo pagué caro. Usted nunca pondría esas puertas en su casa. Esas puertas nunca las compraría usted a dos mil doscientos. Con su dinero, no. Ah, pero como es dinero del pueblo, no importa. Es distinto. Y perdón que me tome tanto tiempo, diputada. Pero es que yo quiero que usted cada vez que entre a este hospital y que no lo atiendan y no le den una receta, se recuerda que sí hay dinero. Pero para el reembolamiento sobrevalorado, no para medicina. No había solución salina. No ha habido. Y no me va a decir el doctor que ahora sí hay, porque prestaron, pero no ha habido. Lleva como quince días en solución salina. La gente lo denuncia, doctor. Lo denuncia, la gente lo dice. La gente viene y no es atendida. Esto no me lo inventé yo. Mire los comentarios. Usted seguro estaba viendo nuestro envío. Estoy segura que lo estaba viendo. Lean los comentarios de la gente. ¿Usted cree que todas las personas que nos están viendo están mintiendo? No están mintiendo, están diciendo la verdad. Solo que a veces les da miedo alzar su voz. Pero, miren, también, tomacorrientes de 220 voltios. Quince unidades. Costo por unidad, mil ochenta quetzales. Ah, no. Este no es el tomacorrientes. Esta es la instalación del tomacorrientes. Entonces, por instalar cada tomacorrientes de 220 voltios, mil quetzales. Los que vimos. No, pero es la instalación. Por eso, pero son los que vimos. No la compra. Sí. Aparte de la compra del tomacorrientes. Y por instalarlo, mil ochenta cada uno por instalado. Eso tiene un sobrecosto casi que del noventa por ciento. Instalar un tomacorrientes, pagamos más de mil quetzales. No, qué barbaridad, doctor. En el quirófano, ah, y miren esto. En maternidad se instalaron quince tomacorrientes. Y en el quirófano se instalaron veinte tomacorrientes. En el quirófano nos costó novecientos ochenta y seis cada uno. Y en maternidad, mil ochenta. Una diferencia de noventa y cuatro quetzales. Cada uno. ¿Por qué es más caro instalar un tomacorrientes? Estaba muy lejos un lugar del otro. Noventa y seis quetzales vale la caminada. Caminar del otro. Tal vez, no lo sé. O tal vez lo le dieron en furgón. Entonces, en la gasolina de maternidad. De una sala para la otra cambió el precio. La instalación de tomacorrientes es noventa y cuatro quetzales. Más cara en maternidad que en quirófano. Son empresas distintas. Entonces, ¿por qué le damos la adjudicación a la cara? ¿Por qué no hacemos las más baratas siempre? ¿Qué dicen? Que hasta sueros nos mandan a comprar. Hasta sueros. Ya vio que la gente nos está viendo. La gente nos están siguiendo. Putiapa, síganos. Aquí estamos contándoles lo que está pasando con el presidente del Congreso. Las ambulancias. Nos falta el agua. El picó. Compraron un picó. Compraron dos ambulancias. ¿Compraron ambulancias, doctor? Una ambulancia se ha comprado. Pero aquí dicen dos. Permítanme, yo creo que por aquí tengo. Decirles, conclusión de los sobrecostos. De remosamiento. De remosamiento. Este remosamiento hubiera podido hacer para todo el hospital con lo que se pagó. Seis millones que en mis cálculos hubiera podido salir por lo menos a la mitad. Dos ambulancias. A la mitad. Ya se hubiera podido remosar la otra parte que hace falta. Así que, diputada, yo no sé qué nos va a decir el doctor. Bueno. ¿Cómo me va a justificar todo esto, doctor? Aquí hay remosamientos. ¿Ya vieron? En viso también. Remosamientos en visitas. Visos, azulejos, techo. Siete áreas. Siete áreas de remosamientos. Habíamos dicho siete al principio. Es consulta externa, quirófanos a la espera, maternidad y salud mental. Y los techos. Esa es la migración de todo. Sí, pues por eso salían siete. Son cinco. Tenemos una fiscalización de remosamientos por más de seis millones de quetzales, como usted ya lo ha visto, doctor. Tenemos estas adjudicaciones para arrendamientos por más de treinta y dos millones de quetzales. Tenemos la compra de dos ambulancias. Usted me va a explicar ahorita si fueron dos o fue una. Por setecientos noventa y seis mil quetzales. Agua potable. Aquí se compra agua potable porque parece que Jutiapa tiene problemas de agua, algo que hay que solucionar. Pero eso no implica que se gasten, pues, doscientos cuarenta y cuatro mil novecientos cincuenta quetzales en pipas de agua. Este año van comprando doscientas sesenta pipas de cuarenta toneles por ochenta y nueve mil quetzales. Siempre el fraccionamiento, doctor, o la adjudicación de compra directa, perdón, presidente, todos faltan nada más unos quetzalitos para que sean noventa mil quetzales. Pero todo es casi noventa mil quetzales, ¿no? Todos los servicios casi cuestan noventa mil quetzales, el agua ochenta y nueve mil y algo, el arrendamiento de los monitores ochenta y nueve mil y algo, el arrendamiento de no sé qué más ochenta y nueve mil y algo. Demasiadas casualidades y las mismas empresas. Entonces, presidente, antes de que nos responda el director, yo sé que tenemos abrumado con tanta información, presidente, pero esto es lo que está pasando. Bueno, he venido compartiendo desde Asia. La evidencia es clara, los números no mienten. La información es pública, los registros son inalterables, los precios de mercado son claros, doctor, y no hay duda. Alguien me decía, es que los procedimientos no hay justificación. Yo le diría, después de toda esta evidencia, doctor, por el respeto a los cutiapanecos, debería presentar su renuncia y retirarse con un poco de humildad. Porque también estaremos solicitándole al ministro su inmediata renunción. No se puede jugar con la salud de los ciudadanos. He sido testigo, he conocido casos de cutiapanecos que mueren en ambulancias alquiladas, porque no son las del hospital, buscando la salud en El Salvador o en Cuilapa o en Guatemala. La vida de un ciudadano no tiene precio, doctor. Y no podemos estar malgastando el dinero en cosas superfluas y dejarte atender lo que verdaderamente importa. La salud del pueblo. Que es equipo, pero no va alquilado y sobrevalorado. Que son medicamentos, que son médicos, que son especialistas. Pero desafortunadamente los hay contratados, pero no han venido a trabajar. Mi consejo es presentar su renuncia. Porque ante esta información nos vemos en la obligación de pedir su remoción al ministro de Salud. Él tendrá la decisión de seguir nuestro consejo. O no. Nosotros no vamos a dejar de fiscalizar el hospital de Cutiapa, área de salud de Cutiapa, que es el siguiente reto de diputadas y diputados de PEDA. Vamos para ahí también. Dicen que no me quieren ahí porque saben que conmigo no pueden transar. Porque saben que no los vamos a encubrir y no les vamos a tolerar absolutamente ninguna mayosura a eso, doctor. Aprovecho también este medio, o los diferentes medios que le dan cobertura a esta fiscalización, para pedirle al Contralor General de Cuentas una inmediata auditoría a todas las remociones y a todos los arrendamientos de acá. Por favor. Tenemos la obligación de rendirle cuentas al pueblo, señor doctor, y nosotros, también de nuestra gestión. Por favor. En eso creo que podemos materializar el trabajo que todo equipo ha venido realizando durante muchísimos meses, con bajo liderazgo de las diputadas y los diputados de Cutiapa, que hemos querido acompañarles siempre. ¿Por qué no podemos permitir de seguir perdiendo la vida de cutiapanecos por este tipo de acciones que ponen en riesgo la salud de todos? No sabemos en qué momento vamos a tener una emergencia. Y no contar con un servicio de salud digno, aún habiendo recursos, doctor, es injusto, creo yo. Presidente, no solamente la remoción o la denuncia del doctor, porque esto, manejar los presupuestos con este criterio, atenta, doctor, contra la salud de las familias y que apanejas, y le voy a decir por qué, porque usted tiene 103 millones de quetzales, ha estado aquí antes, y usted sabe que hubiera podido hacer gestiones desde 2022, por ejemplo. Vamos a dejar a un ladito la pandemia, que sabemos que fueron momentos más críticos para el país entero y para todos los hospitales. Pero ya en 2022 las cosas ya se estaban normalizando y usted sabe que pedir o que le otorgaran más presupuestos solo para rendamientos, en lugar de redirigir o readecuar esos presupuestos para comprar y equipar estos hospitales. Así como usted decidió remozar, con sobrevaloraciones que ya la diputada muy bien fiscalizó y ya le expresó. Pero creo que estos recursos manejados, así como se están haciendo con un gerente administrativo financiero, porque no es solamente un director el problema, es un esquema, es una estructura. En todas las áreas hay gente importante, hay clanes aquí familiares. Dice usted que estaba su hermano desde antes, se lo agradezco su informe de productividad. Dice usted que quitó a su hermana desde antes, ok, pero qué casualidad que está la hermana aprobando estos remozamientos y llega el director a manejar y administrar el hospital. Creo que son demasiadas casualidades. Médicos que no vienen, neurocirujano que no viene, neurólogo que no viene, dice. Hoy parece que todo el mundo se presentó. Hoy era día de suerte para los gutiapanecos, para venir al hospital, porque hoy parece que está el hospital completo. Y curiosamente, cada vez que yo llego a un hospital, estoy muy honrada de que esté Karina Paz, una diputada valiente, nuestro presidente del Congreso que demostró en toda su carrera, ha demostrado valentía, nuestro diputado Marvin Cepeda del departamento de Gutiapa. Aquí estamos cuatro diputados, me siento muy arropada, muy acompañada con mis colegas diputados. Pero cada vez que yo llego a un hospital, el personal sale a hablar, sale a expresarse, sale a manifestar su inconformidad. Hoy aquí nadie salió porque sabían que íbamos a venir. Hoy estaban avisados y ahí estaban detrás de las puertas los médicos, las enfermeras, calladitos, viéndonos, pero ¿saben qué? Estaban felices de que viniéramos a decir lo que han callado por mucho tiempo. Y usted nos va a dar todas sus justificaciones, las vamos a escuchar, doctor, porque tiene derecho a expresarse. Pero no tiene derecho, doctora, a justificar estos millones de quetzales que se han gastado aquí, de la forma que usted ha hecho, con el criterio que usted ha hecho con su gerente financiero, con su hermana. No sé qué participación tiene, no la voy a acusar, pero que aquí está, aquí está. Y que tiene que participación en los remozamientos, tiene participación. Bueno o mala, no lo sé, doctor. Ahí será el Ministerio Público, será la Contraloría, serán otros los que van a buscar. Aquí también tiene usted a un encargado de compras, aquí tiene a un subencargado de compras, que es el señor Juan Otoniel Alvarado, que dicen que tiene a sus dos hijos y a la esposa. ¿Es verdad? O sea, el subencargado de compras tiene a su esposa y a sus dos hijos. ¿Es cierto, doctor? No sé si quiere que vaya respondiendo por orden desde que preguntaron. No, 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 yo ahorita le debo el uso de la palabra. Pero tiene esta estructura, estos claves aquí. Ellos están ahí, ¿cierto? El subencargado está y su hija es la vocera. Entonces, imagínese, que tiene que ver también con las compras, tiene a su esposa y a sus dos hijos. Qué gente más afortunada, pues qué bueno, ojalá que hagan un buen trabajo, ¿verdad? Pero yo creo que aquí hay una suerte de nepotismo. También tenía yo anotados otros nombres, no me consta, porque estamos aquí platicando. ¿Cuánto tiempo lleva usted de directo? Tres años y medio. Con el doctor Alejandro Yamate, ¿entró el señor entonces? Entonces, estos clanes familiares, ¿usted los encontró o los contrató? Ya estaban. Ya estaban, cuando usted vino. Dicen que en la lavandería, en ese departamento, el jefe de lavandería, también tiene su esposa, la hermana de la esposa, el hijo, también es cierto, esa estructura, doctor. Están esos clanes familiares ahí. Porque de estos departamentos es que surgen las necesidades para compras y para negozamientos. Y bueno, y el personal que nos ha estado escribiendo aquí, mientras hemos estado transmitiendo, pero por favor, doctor, ¿qué nos cuenta de estos remozamientos, de estos arrendamientos, de estos clanes, de este personal que dicen que tienen plazos fantasmas prácticamente, y que no vienen, dicen, pero que no vinieron? Fíjese que los remozamientos, nosotros no los hicimos buscando ejecutar renglón por renglón, ni descripción por descripción. Se hicieron en un evento de cotización, mediante una junta de cotización. Yo no intervine en la junta, ni para la recepción de las ofertas, ni para la adjudicación de la aprobación. La junta fue la que aprobó las empresas que participaron. ¿Será que si llamamos a esta junta me van a decir que recibieron órdenes suyas, doctor? Podemos hacerlo con mucho gusto. Por mí no hay ningún problema. Aquí pueden corroborar, aquí pueden corroborar si hay familiares en la junta, lo pueden hacer con mucho gusto. No, pero no importa si no hay familiares. Pueden corroborar. Digamos que ellos solitos lo hicieron, sin que usted interveniera, perdón, ya lo interrumpimos. Tampoco se buscó al oferente mayor, ni al oferente menor, se adjudicó la junta, fue la que tuvo sus criterios para la adjudicación, ¿verdad? Y, pues, ante una necesidad que había de remozar, se remozaron. Vamos a tener que denunciar a la junta, entonces, también. Sí. Vamos a tener que denunciar a las juntas, porque son ellos los que decidieron. Usted porque es director, ¿verdad? Eso ya no se lo quita, doctor. Pero al financiero también, al de compras también, y a la junta. Nuevo dato que no teníamos, ¿verdad? Todavía no habíamos pensado en la junta de licitación, pero también la junta de licitación, por aprobar también algo que, sobrevalorado, ¿verdad? Y no verificar que lo que se haya aprobado hubiera alcanzado para hacer el doble, doctor. ¿Verdad? Y al final usted es el responsable del hospital completo. Sí, yo soy responsable del hospital. Yo tengo que buscar que el hospital reciba a los pacientes, que se les dé la atención. Tengo que buscar que hayan mejoras. Es lo que le decía. Mencionaron el tema de agua. Acá no hay agua en Jutiapa. Se paga, cinco pajas de agua se le paga a la municipalidad. ¿Cuánto paga por paja? Mil trescientos, en total mil trescientos veinticuatro quetzales al mes. Pero no viene agua. Se tienen que comprar las pipas de agua. ¿Cómo se fiscaliza que entraron todas las pipas que se pagan? Hay control de eso. Y es cierto, hay bastante gasto de agua. Pero si ustedes pueden preguntar, incluso la misma gente ve que hay necesidad del agua. Nadie está diciendo que no haya necesidad de agua. Se hacen hemodiálisis. Sabemos que es necesario. Y cada hemodiálisis gasta bastante agua cuando se realizan los procesos de madres. Entonces, aparte, se le da el agua, se distribuye agua en el albergue materno que es del área de salud, en el laboratorio del área de salud, que es agua que el hospital compra. Entonces. Mire, doctor, y con esto en el sobreprecio. Usted no hizo nada al respecto de este sobreprecio. Fíjese que la junta estaba, si aprobó la junta, es cierto, yo podría venir e improbar, pero la junta tiene sus especialistas en los que están empapados más en la rama. Doctor, ¿usted tenía conocimiento que había sobreprecio? No. ¿Un interruptor? ¿Recuerda que el precio le interrumpió? No tenía conocimiento que había sobreprecio. No. Entonces, ¿quiere decir que durante dos años usted no sabe que hay sobreprecio? Y aún así lo autoriza y lo para. Mire, yo lo que necesitaba al momento de hacer los remozamientos es que los remozamientos se hicieran realmente y que de verdad le beneficiaran a la población. Yo también quiero que haya remozamientos, doctor. Piense que... Pero yo no puedo pagar un remozamiento sobrevalorado al 100%. Ahí habla de un remozamiento hidrosanitario. Si usted pregunta, incluso el personal de trabajo social, hubo un tiempo que estuvo, va, de quejarse porque el piso se estaba hundiendo. Doctor, de nuevo, de nuevo. A mí no me importa. O sea, yo sí quiero que se remoze el hospital, pero yo no quiero que usted pague sobreprecio. Y si usted no tenía conocimiento, doctor, ¿qué hace sentado en esa silla? Mire, es que... No, doctor. A pesar de sobreprecio, se supone que se realizó las... No se hizo la cotización individual, como le estoy diciendo. Se supone que se hizo un remozamiento completo. Doctor, pero me va a decir que porque se hizo en conjunto vamos a comprar todo el sobreprecio. Es que, doctor, no hay justificación. Con lo que se adjudicó, usted tenía que haber hecho el doble. Punto. O le tuvo que haber costado la mitad. Punto. No me puede justificar el robo. Por favor, de nuevo, repita sus palabras, como reconstruye su mente. ¿Qué me está tratando de decir? Mire, si usted me dice que no hay justificación, yo no repetiré alguna otra cosa porque tomó... No va a haber justificación. ¿Cuál es la justificación del señor director del hospital de APA respecto a 6 millones que se gastaron en remozamiento? Necesitaba remozar los espacios para poder darle atención a la gente. Anteriormente, en los quirófanos, había una cola de pacientes que esperaban 2, 3 meses incluso para poder ser operados. Doctor, es que le repito. Yo sí quiero que haya quirófanos. Yo también. Pero yo le pregunto a la población, ¿ustedes quieren pagar 13 mil quetzales por la puerta del quirófano? Una puerta que vale 4 mil 500. Eso. Que se hubiera... Sí. 13 mil quetzales costó una puerta. Y la cama del quirófano... Doctor, compre medicina. Compre medicina. Es que eso lo estoy tratando de decir. Usted se hubiera podido gastar 3 millones con lo que usted hizo. Lo que nosotros fuimos a ver con nuestros ojos. No nos contaron. Fuimos a ver las puertas, los techos, los azulejos, los pisos. Todo lo que usted autorizó por 6 millones vale 3. No estamos diciendo que no lo hayamos querido. Qué bueno que se hizo. Pero eso vale 3. ¿En dónde están los otros 3 millones? Eso es lo que yo le estoy tratando de decir. No le estoy diciendo que no quiero que se remoce. Sí quiero que se remoce. Sí quiero que el personal tenga dignidad, que tenga camas, que tenga piso digno, baños dignos, que tenga agua. Sí quiero. Lo que no quiero es que usted, el financiero, el de compras, el de inventarios, las personas que toman las decisiones, paguen el doble. Sí, es que no es muy difícil de entender, doctor. Usted me dijo que por su alta capacidad está acá. No es muy difícil de entender que usted en este hospital paga el doble. Si usted tiene, y si así es con todo, de los 103 millones que tiene usted anualmente, está desperdiciando 50. Yo sé que hay personal y lo que sea, de inversión. Digamos que de inversión, bueno, solo en arrendamiento, ¿son cuántos millones, diputado? 32 millones, pero usted lo va de la puerta. Pero digamos que son 20 millones de inversión. Si tiene sobrecosto, hay 10 millones que se evaporan. Ustedes hablaban de la puerta del quirófano, diputada, 13 mil que sales una puerta. Y aquí tiene cuatro diputados indignados, doctor. Aquí habla la indignación. Y estamos hablando de un quirófano de 13 mil que sales una puerta y una cama del quirófano por 9 mil que sales al mes. ¿Es demasiado dinero, doctor, en el criterio que ustedes con toda esta unidad, con quienes integran esta unidad ejecutora, está manejando? Yo le estaba buscando a usted, diputada, el interruptor que costaba 600 quetzales. Eso es lo que le quería decir hace un rato, un tomacorriente de 600, sí, ese es el tomacorriente, 663 quetzales. Entonces, cuando usted tiene su junta de licitación, ¿no hay comunicación entre ustedes de qué están comprando, cómo lo están comprando, a quién se lo están comprando, ni cuánto está comprando? Yo no puedo intervenir en las decisiones de la junta, no puede haber comunicación entre ellos, sino por el hecho de que la junta tiene que ser autónoma. Sí. Y entonces usted deja que la junta autónoma gaste 6 millones en remozamiento y 32 millones en arrendamiento a las mismas empresas. Sí, verificarlo. Porque yo no estoy diciendo los nombres de las empresas, son cuatro empresas en arrendamiento que usted utiliza. Cuatro empresas, las mismitas empresas. O sea, usted, ¿qué hace aquí entonces? Miren, ahí está la productividad que yo le estoy dando para... Quizá no, en el proceso no es el momento de intervenir, porque en efecto las juntas deben de gozar de la economía. Pero, usted sí es el responsable de aprobar, o improbar, o ha actuado. Y en esa toma de decisión que le corresponde a aquel volumen, que fuera de oro, pues, algo por el estilo. Y doctor, pero... Lo pudimos saber, es una cosa sencilla. No sabe la palabra del diputado. Se desarma. De hecho, cuando lo tocó la diputada, se desarma. Diputado, yo quisiera darle la palabra también aquí al diputado Cepeda, porque ya no se lo manipulizamos. Perdón, diputado. Usted como jefe de administración superior, señor doctor, tiene que aprobar o improbar un remozamiento, una adjudicación del remozamiento. Yo la otra vez que le dije fue eso, mi preocupación, que por qué están fraccionando cada uno de los remozamientos. Eso es mi preocupación, y la preocupación de todos los diputados, por eso estamos aquí, ¿verdad, señor director? Diputado, y aquí está, miren, donde está la aprobación con la firma del doctor, por si quiere leerlo. Sí, no, no se quiere leerlo. ¿Verdad? Por si quiere leerlo, aquí está, miren. A ver, no. Léanle un poquito. Sí, y el otro día, para que les comente a los señores diputados, me comentó que hay una deuda de 26 millones que no ha registrado. No sé si, ¿qué está haciendo en eso? Yo me voy a poner 3 millones. ¿Por qué no se ha registrado esa tanda? No sé. Doctor, ¿por qué no está listo? Habla de otra tanda. ¿Es el ejercicio distante? ¿Pero qué es lo que se debe? ¿Qué número se debe? Arrendamientos. Arrendamientos. Yo, a ver, mientras el doctor nos busca un documento, la verdad estamos muy agradecidos con Gutiapa, quienes nos estén viendo Gutiapa, estamos aquí defendiendo su salud. Eso es lo que queremos. En Gutiapa, estamos aquí defendiendo su salud. Aquí hay dos diputados de Gutiapa, y la diputada Karina Paz y yo, que tenemos respuestas. Tenemos demasiadas preguntas y mucha indignación por cómo se están manejando los recursos. Nos habían dicho de la deuda, que es una deuda que eran de 26 millones de quetzales que no estaba registrada. No sabemos de qué se debe, pero ¿cómo es posible que un hospital todavía deba? Y la preocupación más grande es que del presupuesto de este año pagaron arrendamiento del año anterior y se quedó el hospital con poco presupuesto para medicamento para este año. Pero, a ver, mientras el doctor busca, porque el doctor está buscando sus documentos. ¿La diputada nos va a leer esto? A ver, léelo, diputada. La diputada nos va a leer el documento. Pero primero, me quiero leer esto, ¿sabes por qué? Pero, ¿sabes? Déjeme hablar un segundo, diputada. Miren, señor ministro de Salud, porque está bien que Gutiapa nos mire. Qué bueno, ojalá que nos vean. Compartan, compartan, compartan. Nosotros después vamos a poner denuncias, para que después no digan que hacemos un show, porque eso también nos critica. Pero, señor ministro de Salud, señor presidente de la República, estamos yendo a todos los hospitales del país. Queremos cambios. Y lamento tener que decirlo delante de usted, señor director, de verdad. No, señor. Pero queremos cambios en los departamentos, en los distritos, queremos cambios en la salud, en estas unidades ejecutoras. Aquí hay un esquema de gerente financiero, de director, señor, de juntas de, ¿cómo se llama? De la administración, de compras, el otro que está en las compras, hay nepotismo, hay clanes. Los médicos y las enfermeras son los que más padecen una mala administración. Porque ellos son los que tienen que sufrir con una incubadora ahí abajo que no sirve. Que llegan a la consulta externa a los pacientes y no les dan medicina porque no hay suficiente. Que hay personal médico contratado en otras áreas que no viene. Son muchos los problemas acá. Remozamientos caros, arrendamientos caros, mucho dinero para otras cosas y poco dinero para la atención personal de cada paciente que viene aquí, niño, adulto, el abuelo, la mamá, todos los que traen al hospital. Ya es momento, antes de los 100 días, que hagan estos cambios. Porque nosotros en el Congreso de la República, el presidente del Congreso lo ha hecho. Y lo ha hecho con mucha prestancia, con mucha disciplina, como es el apoyar en todo lo que es correcto apoyar. Y lo que no, ya vieron que yo voto en contra también en lo que no estoy de acuerdo. Pero sí queremos cambios. Y queremos cambios inmediatos porque aquí la gente está muriendo. Y la única esperanza que tienen los gutiapanecos y las gutiapanecas es este hospital público porque no tienen el recurso, porque no tienen el trabajo, porque no tienen el dinero para ir a un hospital privado. Y aquí les aseguro que están los rayos X arrendados y los mandan a los laboratorios privados a hacerse rayos X. Lo dice la gente que nos está... O el ultrasonido. O no sé qué otro examen de laboratorio que los mandan allá afuera. Cuando aquí, doctor, 32 millones de quetzales desde 2022 a la fecha en arrendamiento de equipo. Y allá abajo hay dos incubadoras, una sirve y la otra no. Y eso, eso llora sangre. Porque la gente que no tiene dinero se tiene que ir a Estados Unidos a ver cómo se gana la vida allá lejos. Y deja aquí su familia a la voluntad y a la buena de Dios. Entonces, sí, doctor, hay cosas que usted las tendrá que justificar porque no le confunden más. Pero que nosotros sí estamos en contra. Y nosotros sí lo que queremos son cambios. Y cambios urgentes. Porque eso es lo que tiene que ser el resultado de estas fiscalizaciones. No solamente que la gente vea y que tengamos likes y que nos miren. No. Nosotros estamos yendo por cambios. Y estamos yendo por resultados. Y también estamos yendo al Ministerio Público a denunciar. Y eso también consta y ustedes lo han visto. ¿Qué era lo que nos presentó el diputado? Dice, el día 8 de abril del 2024, doctora Ana Gabriela Rodas Jómez de Carrión, directora de división de gestión hospitalaria. Dice, en el Ministerio de Hospitales. Dice, respetuosamente me dirijo a usted deseándole éxitos en sus actividades diarias. El motivo de la presente es para dar respuesta al oficio. Dice, y tiene el número con fecha, 18 de marzo del 2024, donde solicitan presentar nuevo análisis para ampliación presupuestaria por 26.491.057.22 para cubrir compromisos adquiridos durante el año 2023 en los siguientes renglones de gastos. Esa es la deuda que tiene. En arrendamiento de otras máquinas y equipos, 7.181.827. Otros servicios no personales, 435.252.55 Alimentos para personas, 1.829.172 Elementos y compuestos químicos, 4.879.795.36 Productos medicinales y farmacéuticos, 7.451.138.56 Útiles menores, suministros e instrumentales, médicos, quirúrgicos, laboratorios y cuidados de salud, 3.917.871.75 Y equipo de transporte, 796.000 Haciendo un total de 26.491.057.22 Esa es la deuda que tiene el doctor del año 2023 Y seguimos arrendando Este documento, ¿tiene alguna copia? ¿Me lo puedo llevar? Claro que yo le puedo dar copias Sí, yo le puedo sacar copias Si gusta se... Bueno, si gusta se puede llevar este Seguro que no tiene... Yo tengo más copias, no tenga pena Yo puedo imprimirlo ¿Quieren que le saque una copia a cada uno? Tal vez nos apoyan... Esa es la situación que nos quedemos desabastecidos en el cuarto... Medicinas Cuatrimestre del... El segundo cuatrimestre del año En el tema de medicina No sé qué presupuesto tiene usted para la medicina Fíjese que ahorita, con fecha 22 Tenemos programada la ejecución de 4.5 millones Para pago solamente de renglones críticos Renglones críticos, nada más 2.61, 2.66, 2.95 Y hay otro renglón crítico que es el 2.1 En el área de traumatología, ¿por qué no están haciendo cirugía? Claro que se están realizando Hay los pacientes, el mayor tiempo que tienen No, hay un paciente que tiene 24 días Porque el paciente no pudo costear el material de osteosíntesis que tiene Nosotros tenemos eventos para compra de material de osteosíntesis Pero como son eventos, se demoran a la compra, ¿verdad? Y de ahí el resto de pacientes, yo le podría decir que el que más tiene son 15 días ¿Y cuánto pagó el presupuesto de este año, deuda del año anterior? ¿Cuántos millones? Ahorita se van pagando Son aproximadamente 14 millones ¿No se está pagando? ¿No se pagó el remozamiento? Sí, el remozamiento ya vimos Y quiero comentarle, este remozamiento de 6 millones fue bajo su responsabilidad El artículo 25 del reglamento de ley de contrataciones Dice que la autoridad superior es la que tiene que ver La responsabilidad del proceso de contratación y la evaluación de las ofertas Eso quiere decir que usted está responsable en directo Y aquí tenemos resoluciones Mire doctor, en donde usted es el que firma Dice doctor Jorge Leonel Ramos Pais Entonces, doctor, si usted verifica, si usted evalúa estos remozamientos sobrevalorados Pues si hubiera podido invertir esos 3 millones que a todas luces es corrupción Si usted paga algo sobrevalorado, es corrupción Está enriqueciendo personas con los impuestos de los guatemaltecos Algo que debemos haber pagado 3 millones, pagamos a 6 Con esos 3 millones, ¿se imaginan todo lo que ya nos podría hacer? Me está diciendo que van a invertir 4.5 en medicamentos críticos Ahí hacen bien esa licitación Porque la vamos a estar observando de cerca No queremos que esos sean sobrecostos ni nada Porque les vamos a volver a caer Ahí compran bien esos medicamentos Se imagina que hubiera podido comprar 7.5 millones de medicamentos Hombre, es que según el informe del doctor Este hospital es tan nítido Según lo que nos está diciendo, el remozamientos es tan nítido Hace falta más remozamientos, ¿verdad? Sobrevalorados, por supuesto, de plano, ¿verdad? Porque las juntas de licitación así deciden y así hay que aprobarlas Si usted es Jutapaneco, dígame Según el director, yo no he visto que nos debata que hay sobrecostos Nos está diciendo que los arrendamientos prácticamente son buenos, diputada Dígame usted, Jutapaneco, si lo atiende Si le hacen ultrasonido, si lo operan Si le dan medicina, si están los doctores Si lo atienden los enfermeros Porque al parecer usted, Jutapaneco, está rayado Tiene un hospital nítidas condiciones Vimos a un personal, director, le voy a pedir Cero repercusiones para el personal El personal hoy tenía miedo de hablar Tiene medio de hablar Uno solo lo miraba de lejos con los ojitos Que le brillaban de felicidad a la gente Pero escondida la gente ¿Cuándo se esconde alguien? Cuando tiene miedo Cuando tiene pavor Doctor, le tienen miedo a usted Le tienen miedo al financiero Al de compras, a su hermana A los claves familiares Le tienen miedo Cuando le tienen miedo así a alguien Es porque hay abuso de autoridad Casi siempre, doctor Casi siempre Y entonces Decirle La gente ahí En las redes sociales Léanme un par de comentarios Dicen que 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 Gracias. Gracias. Gracias.